Escuchemos el libro Nacional del Perú, interpretado por Daniela D'Arcourt. Daniela D'Arcourt es quien va a cantar el libro. Que faltemos al mundo solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al mundo solemne, que la Patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que le va a dar a ti.